Antes del 2000, ahí ciertamente hay una confusión con respecto a mí que a veces la gente me pregunta si yo formo parte calculo que por la edad y por también una cuestión de look una cuestión estética de la famosa o la así llamada generación de poetas de los 90 porque yo tengo más o menos esa edad, soy del 76 y tal pero no, yo empecé a escribir ya más de grande cuando terminé la universidad ¿Y te empezaste a envergar con la poesía y a partir de ahí con qué estética, con qué grupo en qué lugares frecuentaba ¿En qué palenque? En qué palenque, sí, para los que no eran temas de la poesía ¿En ninguno? En ninguno No, me llevo mal con todos Sí, por lo general me pasa eso ¿Está bien? No, pero no me fue un gran problema, eso es así No, está claro que no No, 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 no lo decís con pesada No, lo digo con alegría Y la vida No tengo padrinos en esto La vida y la poesía te llevó a cruzar las fronteras de nuestra querida Argentina-Sudamérica y... No, no, no me llevó la poesía ¿No? ¿De qué te llevó? ¿A Europa? ¿A Europa? No sé, la primera vez que viajé a Europa yo tenía 21 años y me llevó a estudiar inglés Así, lo que hace la clase media ¿Y en esta última? ¿Que anduviste haciendo un poco más de ruido? Yo no me fui a ver al cabrón este de los poemas ¿Ah? No me fui a separar Está igual todo bien, ¿eh? O sea, somos amigas Pero... Pero igual que anduviste haciendo ruido allá, haciendo alguna cosita Sí, Oscar, es que te cuente qué voy a hacer, ¿no? Pero eso es como un guayerismo Claro O sea, es un guayer O sea, preguntarme qué voy a hacer en guayer Está todo en el Facebook igual Está todo en el Facebook, está en el blog Yo muestro todo, ¿viste? Como es, no me dejo nada por ver Porque así después tampoco te pueden arrinconar, ¿viste? ¿Con qué me vas a extorsionar? A ver... ¿Qué es lo que no...? A ver, si lo cuento yo, ¿yo está? Bueno, en principio me fui a trabajar... Eso sería aburrido, yo se los cuento, pero se van a aburrir Me fui a un pueblo que se llama Coventry Cerca de Birmingham Birmingham, bien, of course La de los 21 de Inovar No, es un colegio inglés ¿Qué va a ser? Bueno, una no elige donde nace Cuestión es que fui ahí, a este lugar Coventry A trabajar en un centro social Que trabaja con migrantes Personas migrantes Lo que se conoce como el Movimiento Sin Fronteras Y Migrantes Ilegales Ahí fui a trabajar Y también me fui al COP15 Que es el encuentro que se hace todos los años De los magnates y los copes del mundo Para ver qué hacen con el cambio climático Vieron que no hay más otoño, no hay invierno No hay nada, es todo verano, todo el tiempo Entonces fui ahí Que en general se juntan los anti-globalización del mundo Y eso se hacía en Copenhague Entonces me fui ahí a tirar unas piedras Y a chupar gas por la policía Nos fue para el culo Sí, acá también chupo, eh No te vas a creer que acá también chupo, eh No te vas a creer No te vas a creer Pero bueno Fui ahí y después Como No me gustaba dónde estaba Me fui a Barcelona A ver un grupo de amigas Que se conoce como Un grupo autogestivo Queer, por decirlo de alguna manera Así medio espontáneo Que se llama La Manada Y ahí fui a hacer cositas Y a trabajar Sobre todo En performance de post-pornografía Pero no únicamente Y también Otra de las cosas que hice Es en Madrid Estrenar una obra de teatro Que acá está sin estrenar Que escribí yo Que se llama Sangrar una lengua muerta Que es sobre Medea y Clitemnestra Bueno, todo esto Bastante, ¿eh? Sí ¿Oíste? Sí ¿Cuándo te molesta más? No, hasta no Lo bien, aparte Está interesante Mi vida no es como la de la Celia González No es el señor final